La ausencia de mediación con Occidente y la amenaza de intervención militar de los países de África Occidental siembran la incertidumbre en Níger. Los golpistas nigerinos que derrocaron al presidente y se hicieron con el poder el 26 de julio hacen caso omiso a las advertencias de África Occidental y han nombrado a un nuevo primer ministro. La Unión Europea ha suspendido toda colaboración con Níger y aunque aboga por resolver el conflicto a través de la mediación, asegura que apoyará la decisión de la CDAO tras la reunión de este jueves en Nigeria. La idea de intervenir militarmente en Níger tiene divididos a los países de la CDAO. La organización asegura que la mediación es el mejor camino para hallar una solución, mientras que Mali y Burkina Faso afirman que un ataque sobre Níger sería para ellos una declaración de guerra. Gracias.